La Policía Nacional ya tiene los retratos hablados de las personas que cometieron un millonario robo a una entidad bancaria en la ciudad. La cuantía se determinó gracias al arqueo del Banco de Occidente y pudimos determinar que hay una cuantía así que se está determinando y se está investigando. Sin embargo, lo más importante de esto es que ya tenemos los retratos hablados, ya tenemos los videos de estos bandidos, ya tenemos elementos materiales probatorios, nuestro equipo de criminalística en conjunto con la Fiscalía General de la Nación logró aportar algunas pruebas y elementos fehacientes con el fin de aportarle a la Fiscalía para poder determinar las personas que participaron en estos hechos. La Policía Nacional y la Administración anunciaron una recompensa para la persona que facilite la captura de los responsables de este hecho delictivo. En conjunto con nuestra Administración Municipal estamos dando un ofrecimiento de hasta 5 millones de pesos que nos dé ayuda a dar con la captura, ubicación y judicialización de estos delincuentes. Decirles que necesitamos de usted, amigo, recuerden que los buenos somos más. Decirles que necesitamos de la información que ustedes nos vienen aportando diariamente a la Policía de los Cuadrantes, a su policía amiga y esa información, ese pequeño detalle es el que nos puede dar la diferencia porque posiblemente vamos a evitar que estos actos vandálicos se sigan proliferando y se sigan llegando a cabo en nuestra hermosa ciudad. En las entidades bancarias de la ciudad fue redoblada la seguridad para evitar más hechos como el registrado en este banco. Cabe destacar que este es el segundo robo a una entidad bancaria en lo que va de este mes en Barranca Bermeja.